Con el paso de los días, la situación entre Washington y Beijing se ha ido normalizando, pero solo en el ámbito comercial. Desde el punto de vista político, la situación sigue avanzando, y esto podría servir para tener un panorama más claro de lo que se avecina en los tiempos que corren. Antes de ver la iniciativa estadounidense para frenar la influencia de China en el mundo, mientras el país asiático vive su propia lucha contra un inquietante virus, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha creado el cargo de enviado especial para contrarrestar la creciente influencia de China en la ONU y otras organizaciones internacionales, según comunicó la revista Foreign Policy, citando funcionarios estadounidenses. Este cargo ocupa a Mark Lambert, quien antes desempeñó como el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, pero el nombramiento nunca se hizo oficial, según la revista. La idea de designar a Lambert fue propuesta por funcionarios del Departamento de Estado en una sesión informativa sobre la situación en Taiwán la semana pasada. Al principio, se trataba de crear el puesto de enviado especial para la integridad de las instituciones multilaterales. Al mismo tiempo, un funcionario estadounidense definió el nuevo cargo como enviado especial para contrarrestar la influencia nociva, a subrayar que el trabajo del diplomático se centrará en el papel de China en las organizaciones internacionales. Y es que el primer reto de Lambert en este cargo será evitar que el candidato chino, Wang Bingjing, sea elegido como director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El actual jefe de la organización, el australiano Francis Gurrie, dejará el cargo en septiembre. Wang es uno de los 10 candidatos que disputan este puesto. Según el rotativo, después de que la administración del presidente Trump se alejara del concepto de relaciones multilaterales, se produjo un vacío político que China quiere llenar, pero ahora, aparentemente, Estados Unidos quiere revertir el tiempo. Mientras, China se ha consolidado en altos cargos en organizaciones internacionales, lo que permite a Pekín ejercer influencia, según concluye el medio. Por su parte, China está segura de que el crecimiento industrial se estabilizará en el 2020 tras una fuerte ralentización, comunicó el ministro de Industria y Tecnología, Miao Wei. Esta recuperación es fruto de numerosos esfuerzos emprendidos por las autoridades chinas para mejorar la situación económica, bloqueada por la guerra comercial con Estados Unidos. En el 2019, Pekín aplicó medidas fiscales destinadas a estimular la actividad económica. El principal regulador financiero de China ha reducido en varias ocasiones el coeficiente de caja, que refleja la porción de depósitos que un banco debe mantener en reserva. Este paso tenía como objetivo incrementar la liquidez. Además, las autoridades chinas bajaron las tasas de impuestos sobre el valor añadido. Adicionalmente, China disminuyó del 20 al 16% la tasa de aportaciones obligatorias que los empleadores solían destinar a los fondos de seguridad social. Así, Pekín ofreció exoneraciones fiscales por un valor de 2 billones de yuanes, algo más de 145 mil millones de dólares, a varias empresas. Como resultado, la producción industrial en diciembre del 2019 aumentó en 6,9% respecto a los indicadores del 2018 y un 5,7% en términos anuales. La ralentización de la economía china fue provocada sobre todo por factores externos negativos. La demanda de bienes acabados e intermedios se desplomó como consecuencia de la reducción de la actividad económica mundial. Hoy en día, el gigante asiático ocupa una posición importante en la cadena de suministros mundial. Por ello, la caída de las exportaciones chinas ha afectado la actividad económica dentro del país. La guerra comercial con Estados Unidos tampoco rindió beneficios a China. De esta manera, los estímulos fiscales deben reducir el impacto de los factores negativos y rebajar el coste de la producción, haciendo que los bienes chinos sigan siendo competitivos en el mercado. Y es que, en palabras del experto de la Universidad Popular en Pekín, Bian Yonzu, al medio digital Sputnik, las medidas fiscales utilizadas por China también persiguen el objetivo de aumentar la demanda interna. Esta mejora ayudará al negocio de sobrevivir en los tiempos difíciles. Sin embargo, será imposible reducir algunos efectos negativos sobre la economía, explicó el analista. Por ejemplo, los estímulos fiscales condujeron a que aumentase el déficit presupuestario de China, que en el 2019 creció del 2,6% al 2,8% del PIB. En contraste con el de Estados Unidos, que supera el 4% del PIB, tales cifras parecen insignificantes. Pero el analista considera que no hay motivos para preocuparse sobre el bienestar de China, mientras su déficit no supera el 3% del PIB, considerado en todo el mundo como el límite seguro. Frecuentemente, los países aumentan su déficit presupuestario para impulsar el incremento de la economía. En el futuro, este crecimiento como norma repercutirá en el aumento de los ingresos fiscales. Y es que muchos expertos señalan que China tendrá que aumentar la eficacia de sus inversiones. Para lograr este objetivo, las autoridades chinas ya están reformando las empresas estatales. Anteriormente, todos los proyectos de infraestructura más importantes fueron financiados por el Estado porque es difícil que ofrezcan rendimientos a corto plazo. Y es que, sin embargo, ahora los principales proyectos de infraestructura sirven a las necesidades del mercado. Se trata de las inversiones de una gran eficacia económica. Además, las autoridades chinas tienen que optimizar su planeación política para que las empresas guiadas por un plan de Estado puedan tomar decisiones cercanas a las inversiones de forma independiente, basándose en la situación del mercado. Y es que, poco a poco, China aumenta su apertura de mercado al mundo. Este año, el país asiático levantará las restricciones impuestas a la participación de capital extranjero en el sector financiero. Además, el Ministerio de Recursos Naturales anunció que el 1 de mayo del 2020, todas las empresas con activos mayores a 300 millones de yuanes, incluidas las extranjeras, podrán solicitar licencias que autorizan la extracción de recursos naturales en China. Pero como ya va siendo costumbre, no todos son buenas noticias. Y tampoco para China. Las autoridades del país suspenderán la circulación del transporte público y los viajes en trenes de la ciudad de Wangan, en la provincia de Hubei, con el fin de detener la propagación de la nueva cepa de coronavirus, según informó la administración de la localidad. Antes, la misma medida se aplicó a la ciudad de Wuhan, donde se registró por primera vez el nuevo tipo de virus. A partir de las 24 horas del 23 de enero, se suspenderá el autobuses públicos, los viajes de pasajeros de larga distancia en autobuses y se cerrarán de forma provisional la comunicación ferroviaria hacia afuera. Los residentes no deben abandonar la ciudad sin que sea especialmente necesario, dice el comunicado de la administración de Wangan. En la ciudad se cancelarán todos los eventos de asistencia masiva y se cerrará el mercado central. A la vez, el canal de televisión chino CGTN comunicó que las autoridades también suspendieron el transporte público de la ciudad prefectura de Sou, que limita al norte con Wangan. Por otra parte, el portavoz de la cancillería china, Geng Shuang, en su sesión informativa para los medios, dijo que China seguirá manteniendo estrechos contactos con la Organización Mundial de Salud y otros países para informarle sobre la situación relacionada con el coronavirus de nuevo tipo. China continuará actuando de modo abierto y transparente, consciente de su responsabilidad por la seguridad sanitaria global. Seguiremos informando a otros países, a la Organización Mundial de Salud, a las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, y también a Taiwán sobre el desarrollo de la situación, señaló. Al comentar la reunión de la Organización Mundial de Salud celebrada en Ginebra, el diplomático dijo que China confía en el Comité para situaciones de emergencia de la Organización Mundial de Salud y que efectúe un análisis basado en hechos y científicamente fundamentado. La reunión de dicho comité fue convocada de emergencia este 22 de enero en relación con el brote de neumonía provocado por el coronavirus de nuevo tipo, pero las conclusiones a que llevaron los reunidos no se dieron a conocer. El debate continuará este 23 de enero. Recordemos que las autoridades chinas informaron el 31 de diciembre del 2019 a la Organización Mundial de Salud sobre el brote de una pulmonía desconocida en Wuhan, ciudad de la parte central de China. Los expertos lograron averiguar que era una nueva cepa de coronavirus, 2019-NCOB. Según datos recientes del Comité Estatal Chino para la Sanidad, ya se registraron más de 600 casos de contagio en diversas provincias de China, de los cuales 17 tuvieron un desenlace letal. Pero en otros temas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instó a las ciudades de América Latina a tener cuidado con el dinero fácil de China y sugirió que elijan en su lugar a empresas estadounidenses y occidentales como socios comerciales. Es tentador aceptar dinero fácil de lugares como China. Pero, ¿de qué sirve si eso alimenta la corrupción y socave el Estado de Derecho? Hay una alternativa mejor, las empresas occidentales. Las empresas estadounidenses operan de acuerdo con valores probados para producir buenos acuerdos y trabajo de calidad, dijo Pompeo durante una visita a Jamaica. Pompeo señaló que hacer negocios con Estados Unidos implica contratos transparentes, respeto al Estado de Derecho, prácticas contables honestas y un sincero deseo de asociarse en la prosperidad. Podemos hacer crecer todas nuestras naciones juntas, afirmó. Y es que el panorama invita a las otras potencias a no dejar sus alianzas estratégicas entre ambos países, ya que el aumento de compras de artículos estadounidenses por China no afectará los intereses de otros socios comerciales en este país asiático, según aseguró el viceprimer ministro del Consejo de Estado chino, Han Zeng, al intervenir en el Foro Económico Mundial. Como ya sabe todo el mundo, la semana pasada, China y Estados Unidos firmaron la primera parte del acuerdo comercial, lo que beneficia a Estados Unidos, a China y a todo el mundo. China comprará más artículos estadounidenses en consonancia con las normas de la Organización Mundial de Comercio, las reglas del mercado y los principios comerciales, lo que significa que el aumento de compras en Estados Unidos no afectará los intereses de otros nuevos socios comerciales. El viceprimer ministro subrayó que el mercado chino es bastante amplio y las autoridades chinas invitan a compañías de todos los países a trabajar en las condiciones de la competencia igual. Es así como queda de momento la relación entre ambas potencias, con iniciativas silenciosas, pero que a largo plazo pueden generar un conflicto mayor y con un deseo de ambas partes de volver a levantar sus economías y escapar del estancamiento. ¿Qué crees tú? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!